Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Pepe, ¿qué tal? Uy, cuanto más lejos mejor nos vemos Sí, sí, y cuando nos acercamos nos vamos haciendo invisibles Para no molestarnos entre nosotros, imagino yo que sea Y a medida que te acercas te quedas calva Así encima, vaya por Dios Bueno, a ver, vente para acá, para acá Nos metemos Ahí, ahí, ¿estás dentro? Sí Vale, y esperamos, imagino, a que el tiempo nos lleve Estamos en Flutescape 2, ¿vale? Para todos los que llevéis tiempo en el canal Sabéis que a esto he jugado yo algunas veces Sabéis que se me da horriblemente mal para los nuevos Si sabéis que, o sea, si estáis viendo que ahora lo digo Pues mirad, es porque quería enseñárselo a Pepe A ver qué tal, porque yo soy un desastre en este juego A Pepe le encanta la forma de correr Sí, sí, soy una bala Vale, ready Imagino que ahora en cuanto la barra se baje del todo Nos meterá Es un nivel normal, ¿vale? La dificultad no es muy grande parece ser Y este juego, pues como su propio nombre indica Se trata de evitar que nos inundemos, ¿vale? Tenemos que ir pulsando las cositas estas que nos van saliendo Que antes no salían estas líneas, por cierto Y por eso yo... Es un juego en equipo Yo iba muy perdida antes Ostras, ostras ¿Ya la han dado? ¿Y ahora cómo se llega hasta allí? Ah, vale, porque van apareciendo escaleras y este tipo de cosas Pues os parece divertido Ya claro, divertido cuando sabes por dónde tienes que ir Parece un juego en equipo Pepe, 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 pepe ¿Por dónde se sube? Hay agua ¿No hay unas enredaderas que se puedan subir? No entiendo nada ¡Sube más agua, por favor! ¿Cómo ha llegado la gente hasta el otro lado? No entiendo nada ¿Han llegado? Pues no sé, imagino Somos los únicos que no sabemos Ah, vale ¿Por dónde he subido? Por abajo Había un túnel ¿En serio? Y he muerto, me ahogué Claro, había un túnel ¡Yokabdrón! Vámonos para adentro Lo vi tarde, Cristal Soy un poco lento No, pero si yo ni siquiera lo he visto ¿Qué me estás contando? Cuestión Pues eso Que antes ni siquiera salían las señas estas Por lo tanto, iba muchísimo más perdida Y nunca, nunca encuentro el camino Entonces, pues no sé Ha pasado tanto tiempo Y encima ahora, pues te tenemos a ti Digo, pues vamos a probarlo A ver si se nos da un poco mejor La primera partida ha sido bastante fail La verdad No, pero porque era mi primera No sabía ni que había un túnel Que se podía pasar a otro sitio Es que yo he visto que de ahí salía el agua Entonces no lo entiendo Pero mira, ahora nos toca un mapa easy O sea que, a ver Vamos a intentar no quedar tan mal ¿Vale? A ser posible El otro era medium Sí, exacto El otro era un mapa normal Ah, normal No hay medium Hay normales Vale ¿Y los anormales? Ja, ja, qué chiste Vale, tú le das a eso Qué chistoso Eh, ay Y por aquí se sube Joder, es que la gente va más rápida Entonces yo ya prefiero Ni siquiera ir No Pues que le den tuve a otro lado Para estar preparados para el siguiente Yo voy a subir por si acaso Es que la gente Hay que subir, hay que subir La gente como que se lo sabe todo Ya directamente Sí, sí Esto es como de cráser Yo no entiendo nada Ya, pero para mí Este juego siempre ha sido Súper complicado Mira, de verdad Me he caído Y ahora no puedo subir ¿O qué? Ya está Ya hemos ganado Tú habrás ganado Yo me he caído Y aquí estoy Intentando subir Y he muerto ¿En serio? En fin, qué triste es mi vida Yo de verdad Me meto dentro ¿Por qué has muerto? ¿Pero qué estabas haciendo? Estabas saltando Entre los bloquecitos Estos cuadrados Y me caí al agua Y no había forma de subir Ah, entonces ya tienes que hundirte, ¿no? Pepe, ¿dónde estás? You survive 53 segundos Has sobrevivido Vale Entonces imagino que estés dentro de la partida Entonces todavía no puedas entrar aquí De verdad Es que ni uno Y si soy capaz de completar Pero si han ganado todos Casi, yo creo ¿Yo no? Y conmigo se murió otro O sea, que ese tampoco Nos caímos en el mismo sitio Pero qué horror De verdad Ah, 6 de 9 Ah, pero ahora pone que Y ahora pone que se sigue, ¿o qué? Ah, tú a lo mejor ya directamente Estás desde ahí ¿O estamos ahora? Ah, te meten a otra partida normal Pero ahora ya no estoy contigo Yo ahora estoy Misterium normal Sí, sí, sí Ahí estoy yo Vale, pues yo vendré desde fuera Y tú entrarás desde la siguiente ya ¿Estamos juntos? Estás Yo no veo que estemos juntos La verdad ¿Seguro? Pero la gente como Ah, sí, te veo Te veo, vale Sí que te veo ¿Cómo corre tanto la gente Sin caerse? Verdad Yo no lo entiendo Yo me estoy cayendo Constantemente De los sitios A ver, es que Es que como se va tan rápido Claro, no calculo Uy, que me caigo Vale, Pepe ¿Y ahora qué? Y ahora Este botón Vale, la habéis dado ¡No! ¡Uy! La que me he dado ¡Ostras! Hay que por un túnel, Cristal Sí, sí, estoy detrás tuya Es que como me acerco a ti Te dejo de ver Y es un poco raro Antes esto no era así Pero chiquilla, dale al botón Que habrá cambiado Tiene que bajar, creo Sí, ¿verdad? Joder, es que encima Te hace ir de un lado para otro ¿Y cómo se supone Que debería de ir hasta allí? Ah, por aquí Por aquí De verdad Si es que es lo que digo Yo si no tengo a alguien Sí, estoy más o menos Lo que pasa es que el líquido Este ya va subiendo Y me estoy poniendo Un poco nerviosa ¡Ay! 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 ¡No! ¡Socorro! ¡Quiero subir! ¡Tengo miedo! ¡He muerto! ¿Pero por qué? ¿Otra vez? Es que me pongo nerviosa Y ya no sé Qué hacer con mi vida Te lo prometo He de decir que es un juego Complicado, ¿eh? Que sí, que sí De verdad O sea, yo sé que soy mala Pero dentro de lo mala Que puedo llegar a ser Es que es muy difícil No, yo estoy viendo A la gente dar unos brincos Que estoy alucinando De verdad Es que dentro de todo Aparte De que sea complicado De que no encuentre el camino De que no sepa llegar a los sitios Es que Corro demasiado Y no controlo Y me caigo de los sitios Me estoy poniendo nerviosa Hemos sobrevivido 5 de 10 Joder, de verdad Qué suerte Qué pros que sois Pero, Pepe Pero, ¿por qué me dejas Siempre tan mal en los juegos? Que no sé Es un juego bastante raro Eh, ¿y cómo llego yo hasta ahí? ¿Por qué la gente está...? Eh... A ver, pero a alguien le tendrá que dar Vale, ya le van a dar a ese Vale, yo estoy aquí arriba Por si acaso Y ahora hay que ir Y ahora se ha abierto esta puerta Es que la gente se lo sabe Yo estoy alucinando De verdad Ya, es que claro A ver Tú imagínate Hacer esto solo por primera vez ¿De qué van? ¿De qué está...? Pero... Pero... ¿Cómo llegas hasta ahí? Yo no entiendo nada Yo hasta ese no sé Debe haber un túnel Que yo no he visto Yo sé que estoy en otro Que todavía no es Este la vamos a perder Nadie está activando ese botón Nadie está yendo Hay que ir por ese túnel Yo creo Pero nadie está yendo Pero es que yo no sé cómo Vale, ya está Lo han tocado Y he tocado yo este Ahora hay que pasar por este túnel Y ahora hay que ir por el otro lado Madre mía De mi alma De verdad ¿Yo estoy más perdida? No, es un juego interesante ¡Uh! Pues espero que no te guste mucho Porque no es de los que más juego, eh Es que llevo años sin jugar a esto Vale, vale, vale Ha cambiado un montón Vamos bien de tiempo, eh Pero la activa... Ah, vale Y ahora... Creo que si estás demasiado cerca No se activa ¿Y ahora? No me sale otra cosa de... Sí, o sea Os estoy siguiendo Pero no me sale nada No, pues porque... A lo mejor es porque ya ganamos Y llegamos al final Ya, mira Me voy a caer aquí, fijo ¡Uh! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡No! ¡Y casi me caigo en el último salto! ¡No me lo creo! ¡Primera partida que gano! ¡Chocach! Ah, tienes nivel 4, eh No me engañes Pepe, nivel 4, por favor Que te engaño Yo nivel 2 Ya y... Con tres partidas seguidas Pues imagínate Con tres partidas En el nivel 2 Pues mira las cabras He ganado Y seguro que todas fáciles No me parece tan complicado Pero es que es Juego de equipo Porque... Al final todos tienen que ir Más o menos Hacia el mismo sitio Pero... Hay botones que se activan Vale, ese se va a activar Ahora hay que activar el otro Mira, el mismo está activando Dos botones Pero escucha Pepe Que ahora te dice Dónde tienes que ir Para activarlos Es que antes Ni siquiera te salía La marquita esta Antes era a lo loco A ver a dónde llegabas Vale, activo yo ese Buah, ahora hay que subir un montón Ahora por ejemplo Yo he activado el de abajo Y tengo que subir Y voy retrasado ¿Sabes? Ya, pero a ver El juego imagino que eso Lo tendrá en cuenta Con respecto a los tiempos ¿No? Pero es que Yo no soy capaz de llegar A activar ningún botón La gente me adelanta Súper rápido Como se sabe el camino Yo no Bueno, alguna vez Se ha activado Que no, que no Ay, ay, ay Ay, ha sido yo No sé si ha sido yo Pero si no He estado a punto de ser Yo la que lo activase O sea, alguna vez Sí que he llegado a activarlos Pero hoy no he conseguido nada De verdad Ay, es que hay botones Que lo tienen que activar Más de una persona Sí, he visto un dos ¿Has visto que ahí ponía un dos? Sí Pues eso es que lo tienen que activar Dos personas Y yo creía que era tiempo En plan, segundos que quedase Para que desactivase el botón ¿No te imaginas? Pues ya está ¡Bien! ¡Otra partida! Este era fácil seguro Sí, este no estaba mal La verdad es que Bueno, haber muerto en la primera Me ha espabilado Me ha dicho Pepe, ciéntate A mí me ha pasado Al haber muerto en la primera En la segunda En la tercera Y ya la cuarta En la quinta He dicho Mira, ya está, ¿vale? Ya han visto Borius Abajo te dice el aire que tienes Cien de cien tengo yo Sí, claro Ahora mismo yo también Y he escapado en cinco ¿He ganado cinco? Ah, no, que hemos escapado cinco Entiendo Imagino, no lo sé ¿Lo han leído? Sí Pero, pero Vale, pero he sobrevivido ¡Ay, mira! Mis cavernas Crystal caverns Vale, esto Ya sé que esto No lo voy a ganar Ni de broma Pero bueno Siempre hay que intentarlo La gente es súper pronto Entonces aquí a lo mejor Piden más de uno Para activar botones, ¿sabes? Pues no lo sé Pero mira, por aquí estoy A ver qué tal Es que la gente ya espera Dónde está el siguiente botón Sí, sí La gente es súper pro ¿Me lo explicas? ¿Cómo se llega hasta ahí? Ah, vale Ya vais vosotros Y eso No, bueno, activé Ahora que esto se abre Al menos no te matan Cuando se abren estas cosas Ostras, esto es con agua, ¿no? Sí, bajo el agua Bajo del mar Y aquí es donde el aire Nos está bajando Que da gusto Necesito subir Necesito subir ¡Socorro! Hasta luego Muerta Yo no he llegado ¿Pero quién llega ahí? Esto no es justo, ¿eh? ¿Ha sobrevivido alguien? Dos de seis quedan Creo ¿Pero ha sobrevivido alguien? No lo entiendo ¿En tu caverna? Tanta caverna Lo siento, ¿vale? ¿Hay algo que puedas comprar Que te dé más aire? Pues no lo sé La verdad Yo de esto poco ¿Auras? ¿Tanks? Tanks, a lo mejor ¿Tú crees que esto sea Para aguantar más debajo del agua? Es que no lo sé ¿Cuántos diamantes tengo? 15 Mira, este no me lo podría comprar Puchas Pero no te dice exactamente Si te da más o qué A lo mejor solo es de vista Es que no lo entiendo De verdad Es que He de decir que ahí era muy difícil, ¿eh? Claro, eso A no ser que tengas algún truco Que sepas dónde ir directamente O un tanque que tenga más oxígeno Es que no se podía Bueno, ya te digo yo Que yo no me estaba chocando, ¿eh? Yo un poco, la verdad Por eso creo que estaba Un poquito más atrás Pero bueno O sea, yo apenas me estaba chocando Y aún así no me lo pasaba ¿Ves? Este, por ejemplo Si te quedas en el principio Ya la he liado Ya la he liado Si es que De verdad A ver, aquí Hay una cosa Que no me parece bien En este juego Ahora mismo Y es que si te caes Vale, vale, vale Puedo, puedo, puedo Yo no sé llegar a estos sitios Ah, vale Bueno, estaba viendo esto Vale Si te caes Rara vez tienes oportunidad de subir No te pone unas escaleras o algo Que deberían No sé Yo no soy tan pro Y no me caigo nunca ¿Sabes? Uy, vale Ostras, pero es que aquí Ya hay agua Que nos llega por los tobillos, ¿eh? Sí, sí Esto está un poco complicadete Vale, ahí le da a alguien Porque está abajo, sí Y ahora a este hay que darle dos personas Ostras Eh Eh Ay Alguien le ha dado Ay, ¿cómo salgo de aquí? Yo estoy en el agua, tú He llegado Pero ya hemos llegado Ya está Ya hemos llegado Sí, mira Se queda como bugueadillo En plan De serio, de serio, de serio Yo no he llegado Pepe, ¿qué te ha pasado? Que la puerta estaba cerrada Cuando yo he bajado No Yo la ve Bueno, yo la veía abierta ¿Estaba en el agua La salida? Sí, claro ¿No me has visto meterme En un cubículo ahí? No, como somos invisibles Cuando estamos cerca Yo no te he visto atravesarme Ay, es verdad Pues sí Estaba en un cubículo, eso Y Pero lo que no entiendo Es que estés en el agua En la superficie Y estés perdiendo aire ¿Sentido? ¿Dónde? Ya, pero no morías Aunque pusiese que lo estabas perdiendo No, no, no Yo lo estaba perdiendo Y lo estaba perdiendo Y hasta que he muerto Ostras Ostras, necesito ¡Ay! Necesito llegar hasta ahí Pero ¿Por qué nadie más va? Que yo lo estoy intentando Pero me estoy cayendo Oye, ¿por qué estáis jugando y yo no? No, no está ¿Cómo no estás jugando? No estoy jugando Te estoy especiando ahora a ti Pero yo no estaba jugando No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué he perdido antes? No, porque yo la pensé que he perdido Al final he salido ahí Yo no sé Yo me he metido en cuanto he perdido Y yo no Me he metido en partida Qué raro Vaya, no quieren que gane a Crystal el nivel Gracias, vale En el video Roblox Gracias Este lo habéis jugado antes Vale Yo de momento O sea, no recuerdo que lo haya jugado antes Porque son todos muy difíciles para mí Y me dan igual ¡No! No, la ley Ah, bueno, ahí puedes subir Ya está, muertísima ¿Cómo has podido morir? Si había sitio ahí Porque me he caído sal, Pepe Que ya llevamos bastante Sí, sí, la verdad es que sí Se nos ha hecho aquí 50 minutos A ver Es que también está El líquido azul que es agua Pepe Ponte un poco lejos Porque si no, no te ves Está el líquido azul que es agua El líquido verde que es como ácido Y el líquido rojo que es como lava Y cada cosa pues te mata más rápido Y yo he caído ahora en verde Y me ha fulminado, la verdad Ya, el ácido Claro, por aquí veo a alguien Con mi ropa de Navidad Que no para de saltar Y por lo tanto no le puedo saludar Así que, bueno Date por saludado, señor o señora Es que no lo veo No se está quieto Así que nada Por aquí lo dejamos Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo Líqueme y déjame un comentario ¡Adiós! 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 ¡Adiós!